La asociación Arena, que van a ser parte importante de esta edición 2014 de Que Vivan los Niños. A bordo de dos unidades, gerentes, jefes, productores y conductores de Televisa Monterrey, así como la licenciada Aurora Cavazos Cavazos, secretaria de Educación, comenzaron el recorrido la tarde del martes para conocer la asociación Arena, ubicada en la colonia Valle del Country, que será beneficiada con la edición 2014 de Que Vivan los Niños. Tras el mensaje de bienvenida, se dividieron en grupos para conocer la asociación Región Montana de Niños Autistas. La Secretaría de Educación que encabezo está muy complacida de poder estar en esta institución Arena, que atiende a niños con autismo aquí en el área metropolitana de Monterrey, vienen de diferentes municipios y bueno, estamos muy comprometidos con el tema de Televisa Que Vivan los Niños, que es un tema verdaderamente donde convocamos a todas las escuelas públicas y privadas del nivel básico y del medio superior para comprometernos en toda esta jornada a colaborar muy activamente para apoyar a esta institución. La Secretaría de Educación en el Estado se une a la Jornada de Amor que vive en los niños en su edición 2014. Nos vamos a abocar a Televisa para sumar a todo el sector educativo, porque nadie estamos exentos de que dentro de nuestro círculo de familia podamos tener un niño autista y que requieren de todo un procedimiento para poderlo integrar y que la educación sea inclusiva para ellos. Y es por eso que esta institución, que ya tiene cerca de 15 años de estar atendiendo el tema, pues ha desarrollado técnicas y métodos específicos para su tratamiento. Alejandra Cadena, presidente del Patronato de Arena, encabezó el recorrido. Así comenzó Que Vivan los Niños 2014. Ceci Gutiérrez no pudo evitar las lágrimas al convivir con las madres de familia en Arena. El recorrido culminó con una comida. Con imágenes de José Lugo, Televisa Espectáculo, ¡Salvador Ruiz! ¡Que Vivan los Niños!